Se llama el Correo de los Peres, se llama para la rancha de... Por el color nuevo que se llama el Teocote, de arriba, de arriba, de arriba, pero ya... ¡Agozamos y se va a suel! Por el color nuevo que se llama el Teocote, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba... ¡A descentes enbrero! Y a la hora de los brazos, el gris me lo peor el amor Y a la hora de los brazos, el gris me lo peor el amor Y a la hora de los brazos, el gris me lo peor el amor No había en la iglesia, me quedaba hoy a borrar más No había en la iglesia, no había en la iglesia Si los hombres rían murió, yo no pino mal Y si yo me decía, me quedaron al atrás Si hay un prado derecho, no lo cayó de escandar No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia No había en la iglesia, no había en la iglesia ¡Suscríbete al canal!